Bienvenido a duoclaboral.cl Un lugar de encuentro para estudiantes, titulados y emprendedores de Duoc Lucet. Para iniciar sesión en Duoc Laboral solo debes registrarte con tu número de root y listo. Una vez registrado, podrás crear tu perfil equivalente al currículum vitae y comenzar a postular a cientos de ofertas de empleo y prácticas que hay para ti. Si eres freelancer, puedes crear tu perfil, ofrecer tus servicios y postular a proyectos freelance según tu especialidad. ¿Eres emprendedor? Registra tu emprendimiento y publica tus servicios y productos en el marketplace.duoclaboral.cl Cientos de potenciales clientes podrán contactarte. ¿Quieres saber las tendencias del mundo laboral y noticias del momento? No dejes de revisar el blog de empleabilidad, donde encontrarás consejos y tendencias para potenciar tu carrera. Duoclaboral.cl Busca, ofrece y encuentra. Busca, ofrece y encuentra. Busca, ofrece y encuentra. Busca, ofrece y encuentra.